Y atención porque la Concejalía de Salud del Ayuntamiento de Alora, con motivo del Día de la Salud, que ha sido este 7 de abril, organiza la sexta edición de la Plaza de la Salud este lunes 11 de abril, con el objetivo de fomentar un estilo de vida y una alimentación saludable entre los vecinos y vecinas de nuestra localidad. Las actividades que formarán parte de este evento será un desayuno saludable, actividades deportivas y también se contará con un stand informativo sobre hábitos saludables. El evento tendrá lugar de 10 de la mañana a 1 de la tarde en el Mirador de las Casas Nuevas de Alora.